Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Karol Distortion, bienvenidos a un nuevo video en este canal en donde solo hablamos de buena música. Y si a ti te gusta la buena música, suscríbete ahora mismo, pícale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando ya subimos un nuevo video. Y sígueme en las redes sociales para que hablemos de música, me mandes música y te enteres de nueva música y conciertos. Ya estamos llegando a los últimos meses del año. Octubre, noviembre y diciembre son los meses con más festivales. Así que me dije a mí misma, ¿mí misma? Es momento de estar preparados físico, emocional y mentalmente para estos festivales. Porque así como te la puedes pasar increíble, como también te la puedes pasar fatal. Así que creo que es importante repasar los malos momentos y malas experiencias para que no te vuelvan a pasar. Así que por eso el día de hoy les voy a platicar mis 5 peores experiencias en los festivales. No le voy a poner como un top de cuál ha sido la peor y la otra cuál ha sido la más peor, pero creo que para mí todas son muy malas. Así que aquí va la primera, Bandswerp Tour 2018. Sin duda uno de los festivales que me ha dejado más asombrada, desde la puntualidad, el line-up, el concepto mismo del festival. Uno de mis favoritos, la neta. Pero algo de lo que me voy a arrepentir toda la vida es que por floja no compré mercancía pensando que la podía comprar al final del festival. Y pues para cuando terminó On The Road, que fue la última banda que tocó. Y obvio yo estaba entre la multitud y cuando salí feliz para ahora sí comprar toda la mercancía que quería comprar. Pues vaya mi sorpresa. Ya no había nada de mercancía por ningún lado. Porque claro, es un festival que en cuanto termina recogen todo, desmontan todo para irse a la siguiente ciudad. Muchos saben que por eso se llama Warp Tour, o sea, tour. Porque es un festival que se va de tour. Y pues claro, terminó On The Road y ya no había nada. Entonces compré poquitas cosas, como mi disco de los Interrupters. Me compré mi playera, me compré un cilindro, pero pues era porque las iba a ocupar en el momento. Bueno, excepto el disco. Pero quería comprar más cosas, pines, parches, más playeras, más cosas de las bandas que estaban ahí. Que yo quería neta comprar un buen de cosas. Pero cuando salí, desapareció. Ya no había nada. Y me quedé así como de, ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué? Y de repente vi los trailers que iban entrando y ya no estaban. Y yo estaba así de, wey, no compré nada. O sea, me fui sin comprar nada por floja, por no querer estar cargando. Y jamás pensé que iba a terminar de tocar a una banda y ya no iba a haber nada. Entonces fue como de, oh. Así que bueno, ya saben, bueno, igual es un consejo que yo les puedo dar. Vayan a comprar la mercancía que quieran comprar antes de que o ya no estén o desaparezcan. O esté más cara o cualquier cosa. Igual y no necesariamente al principio del festival. Pero sí, cómprenla, no sé, unas dos, tres horas antes de que acabe el festival. Y así no se quedan como yo llorando porque desapareció y no había nada. Mi segunda experiencia mala, y no es como que haya pasado primero una y luego la otra. Solo es la segunda experiencia que les quiero contar. Ford Fest 2018. Y lo digo así porque creo que obviamente no fui la única. Y muchas personas tuvimos como muy buenas patoaventuras en este festival. Aventuras que vamos a poderles contar a nuestros nietos algún día. Porque este festival de verdad que nos dio mucho que contar. Y pues claro, a todos nos pasó algo, ¿no? Entonces pues bueno, el primer día pues ya me tienen ahí, toda ya, pues bien cool. Vamos a grabar, vamos a ver cómo se pone, charala. Y pues yo decidí irme cómoda porque pues yo hasta les hice una guía de supervivencia de váyanse cómodos. Y pues me fui a Legends, unos Legends que tienen pielesita, que se ven cool, que están cómodos. Dije sí, chido. Pues ahí voy, ¿no? Pues claro, empieza a llover, se pone todo enlodado y al final del día yo brincando como loca en Sistema Fadamun y estaba cantando y brincando en el charco con la lluvia y con todo. Y pues claro, traía un legging. O sea, una tela así, o sea, que se transparenta. Todo el lodo, toda la tierra, o sea, tenía todas las piernas llenas, llenas, o sea, todo lleno de lodo. O sea, ni siquiera yo lo había comprendido hasta que llegué a mi casa y me quité todo, así fue como de guácala. Todo lleno de lodo, lodo, así todo. Y pues obviamente que eso iba a pasar porque no traía un pantalón resistente. O sea, yo diciéndoles que se vayan preparados y yo soy la peor que no se va preparada, o sea. Así que consejos si van a ir a un festival en donde saben que probablemente va a llover. No se lleven lejins, un pantalón de verdad mezclilla o gabardina, yo qué sé. Que sea más resistente que una tela delgadita, pues háganlo. No, no se lleven lejins, neta, de sorrisas. Y mi tercera mala experiencia fue en el Corona Capital 2017. Y es algo muy personal y algo que tiene que ver con este canal. Y digo mala experiencia porque pues es un festival que me encanta porque es de una calidad excelente. Las bandas que aún insisto que deberían de meter nacionales. Sin embargo, últimamente me pasan cosas muy tristes. Y de verdad que es algo que siento bien feo en este festival. Que pues siempre cae en mi cumpleaños. O sea, siempre, siempre cae en mi cumpleaños. Y la mayoría de mis amigos no son como tan de bandas del Corona Capital. Me la he pasado sola, o sea, literal en mi cumpleaños sola. Y pues a veces sí es triste estar solo en un festival, en tu cumpleaños. Tratando de hacer el mejor trabajo para este proyecto. Y a veces es súper triste. Se los juro que ese Corona fue muy triste para mí. Porque casi todo el día estuve sola. O sea, hubo momentos donde sí se acercaron algunos amigos. Pero iban acompañados de otros. Y pues obviamente cada quien venía por su lado, ¿no? O sea, pues yo venía a trabajar. Y yo tenía que estar grabando bandas. Y yo tenía que estar haciendo cosas. Y pues también me di entrevistando gente. Entonces, pues no podían estar pegados a mí. Cada quien viene a disfrutar su festival como quiere, ¿no? Créanme, se los juro. Sí, fue horrible, horrible, la neta horrible. Y bueno, el hecho de que también el año pasado fue un poquito difícil. Entrevistar a las personas porque, pues no sé qué tipo de gente. De repente me encontraba, pero en su mayoría, pues me hacían malas caras. Yo llegaba y muchos saben cómo llego a los festivales. De hola, te puedo hacer una pregunta para el festival. Nunca soy burlona ni trato de jugar con ellos. Porque pues ya hasta me han comparado con el Jyots. Y nada que ver. Pero siempre soy como muy buena onda. Y siempre me acerco y les pido permiso. No llego como otras personas que llegan y te preguntan. Y les valen madres, ¿no? Si yo sí llego y pregunto y les pido permiso. Pues la gente en Corona, muy grosera, la neta, es que me tocó. De 20 personas que les preguntaban, una persona es como de, va, órale, ¿sí? Entonces imagínense cuatro horas tratando de buscar personas que quieran compartir sus experiencias para un video. Con cara de asco, así como de, ay no, o sea, no. Que por cierto, esto nunca me ha pasado en ningún otro festival. Es también complicado. Y darme cuenta que pues muchos llegan a ser muy groseros. Como lo que les conté en el video del Corona del año pasado. Que pasó con Anish Nails. Que les quedó chico el escenario. Y la gente se atipurró cañón. Y por querer pasar al VIP donde había espacios. No una, no dos. Mucha gente se quería meter forzosamente por el lado del VIP sin tener acceso. Y les gritaban y les decían de cosas a los guardias. Y era así de, ¿no sabes quién soy yo? Y que no sé qué. O sea, eso sí, fue horrible. Ver como mucho tipo de personas con ciertos estatus o cierto dinero, cierta fama. Creen que pueden hacer ese tipo de cosas. Y la neta está de la chingada. Y perdón que lo diga, pero no está bien. Ese tipo de cosas son las que me hacen pasar un mal momento. Así que nota mental para mí. Pues ya no tratar de hacer ese tipo de video en Corona Capital. Para ustedes, sean amables con las personas y ya. Mi cuarta experiencia. Y esta sí es algo que a todos nos va a servir de neta buen consejo. Fue en el Vaivén 2019 de este mismo año. Y pues es que este fue mi primer Vaivén. Y la primera vez que visitaba Jardines de México. Que por cierto es enorme y precioso. Pero claro, al ser enorme tienes que caminar muchísimo. A mí se me ocurrió la muy mala idea de ponerme tenis nuevos. Unos tenis nuevos preciosos. Pero nunca, nunca me los había puesto. Creo que hasta me los había comprado como dos días antes. Y pues como cualquier zapato o tenis nuevos todavía no se amoldan muy bien a tus pies. Y pues a la primera hora yo ya tenía los tobillos y la parte de atrás del pie. Que es como de la pierna y del pie y ya saben dónde. Ya las tenía súper raspadas de los dos pies. O sea, yo ya no podía ni caminar. Me dolían muchísimo los pies. Fui a la enfermería. Me pusieron unas cositas ahí. Pero aún así, o sea, de todas formas sigue rozando tu tenis. O sea, porque estaban durísimos. Y luego imagínense que estábamos como a 35 grados centígrados. Hacía muchísimo calor. A las primeras dos, tres horas del festival yo ya estaba que me quería morir con el dolor de los pies. Y al final del día ya casi terminando de grabar, de trabajar y todo. Ya no soportaba los pies y me quité los tenis. Y así pude disfrutar al 100% Churches que estuvo increíble. Y ya, no me importó si pisaba algo o no pisaba algo. Yo ya no quería traer los tenis puestos. Así que nota importante. No se pongan tenis o zapatos nuevos para ir a un festival. Al que sea, no importa. Sabes que vas a caminar un chingo. O sea, llévate los tenis o los zapatos que ya estén bien amoldados a tus pies, que estén bien cómodos. Porque aunque son tenis, luego es difícil. Mi quinta experiencia dolorosa fue en el Vive Latino 2017, donde solo me acuerdo y digo, ay, claro, de veras, de veras. O sea, realmente por ignorancia me pasan muchas cosas. En este Vive Latino lloré. Lloré, de verdad lloré. O sea, neta, no saben cuánto lloré por esta situación. Como muchos saben, yo tenía el cabello color rosa. Y eso significa que obviamente lo tenía decolorado. Mi cabello estaba decoloradito para poder pintarlo todo padre, rosita. Y pues unos tres días antes del Vive Latino, yo me retoqué lo que es la raíz para llegar impactada. O sea, al Vive Latino, porque aparte este Vive Latino, que fue en el 2017, fue mi primer video de festival. Y pues yo quería verme súper bien, ¿no? Ya saben. Pues ahí me tienes, llegando al Vive Latino con un rubio rosado precioso. Yo me había peinado súper cool, estábamos listos. Iba con mi amigo Manuel y nos empezamos a grabar. Y hacía muchísimo calor, hacía tanto sol que se me quemó los hombros, me quemó la nariz, me quemó la cara. Pero no nada más se me quemó eso. Pues el otro día en la mañana, bañándome para el segundo día del Vive Latino, me doy cuenta que una parte de aquí, no fue mucho, solamente fue esta parte, pero traía el cabello amarrado, lo traía así, una cosa así. Entonces, esta parte donde se agarra la liga de aquí, como este rollo de aquí, lo traía más corto, yo creo que lo traía como por aquí. Todo este cacho de cabello, así solamente este cacho, se trozó, así. Se me jala el cabello y me quedé con el mechón en la mano. Cuando me salí de bañar, estaba llorando. O sea, ¿qué mujer no se vuelve loca si se te cae un mechonzote de cabello? O sea, yo no sabía qué hacer. O sea, me puse a llorar de que mi cabello se me estaba cayendo, no sabía ni qué estaba pasando. Me puse a investigar y todo el rollo. Y pues, lógico, los rayos, a su vez, son súper letales con la piel. Y claro, con los químicos. Y yo tenía muy poco tiempo de habermelo decolorado. Entonces, pues, todavía me lo amarro. O sea, fue muy mal y me quedé, o sea, neta, ahora ya me creció. Porque sí fue este cacho, o sea, neta, se me quedó así. Este cacho así. Y todo mi cabello de más largo, todo bien, solo se me cayó ese pedazo. Pero yo lloraba, se los juro que yo lloraba, lloraba y lloraba y lloraba. Porque se me estaba cayendo el cabello, pero no, fue solamente un error mío. Me hice una coleta, me puse un paliacate. Todo para tapar todo eso, porque neta, lo sufrí muchísimo, en serio, de verdad. Pero miren, ahora ya, 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 todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Todo bonito, que me lo quiero pintar otra vez, pero lo estoy pensando. Así que si a ustedes se les ocurre decolorarse el cabello días antes de un festival donde les va a pegar el sol, no se los recomiendo, en serio, no lo hagan. Pues bueno, gracias por escucharme mis malas experiencias. Es muy importante repasar todo lo malo que te ha pasado, porque vienen muchos festivales y hay que estar súper preparados para lo peor. Platícame en los comentarios cuáles han sido sus peores experiencias. Cuéntenme sus historias para que podamos platicar y desahogarnos. También compártelo con todos sus amigos. Mira, cuenta aquí tu mala experiencia, por favor. Hay que ver quién se le ha pasado peor, qué ha sido la peor historia. Seguro ha habido muchas peores, las mías son como a lo mejor nada a comparación de otras. Y estaría bien padre que me las contaran para igual hacer otro video de las peores experiencias en un festival. Igual hacemos más consejos sobre esto. Espero les haya gustado este video. Yo soy Carol Distortion y esto es todo por hoy. Bye.